Hemos tenido las noticias que han salido publicadas en distintos medios, pero oficialmente en el boletín todavía oficial de la Nación no se ha comunicado nada. Estamos atentos siguiendo las medidas. De todos modos nosotros venimos cumpliendo con nuestras obligaciones que tenemos con las organizaciones gremiales, tanto docentes como de la Administración Central y tenemos nuestra agenda propia. Así que estaremos atentos y seguiremos expectantes de las novedades. En lo que respecta a las docentes y la recomposición salarial. Bueno, está previsto justamente una paritaria que está abierta, que está vigente y estamos viendo el alcance de estas medidas, pero repito, oficialmente todavía no hay nada.